Soy Pablo Alarcón Peña, director de la Escuela de Postgrada en Derecho de la Universidad Espíritu Santo, y me complace compartir con ustedes las características y beneficios de nuestra maestría en Derecho Constitucional, modalidad presencial, programa del que me enorgullece ser su profesor desde su primera corte hace más de una década. Entre las características y beneficios de nuestro programa están, se trata del programa con mayor trayectoria de nuestra escuela. Tenemos más de una década contribuyendo a la formación de los constitucionalistas del país. Al ser un programa presencial, nuestros estudiantes podrán aprovechar nuestras modernas instalaciones, sin lugar a duda las mejores del país. Esto les permite interactuar entre ellos y con sus profesores. Contamos con una malla académica actualizada que involucra la combinación de componentes teóricos y prácticos, beneficios internacionales únicos en el medio como la opción de postular simultáneamente o luego de culminado nuestro programa hasta por cinco años a una segunda titulación internacional online LLM en University of Dayton School of Law. La inclusión de un diplomado internacional en teoría de la argumentación jurídica con doble certificación conferida por la Universidad de Génova, Italia y la Universidad Espíritu Santo. Este programa contempla la participación de los profesores más importantes del mundo en la materia, la posibilidad también de postular a movilidad estudiantil internacional, intercambio de estudiantiles con universidades aliadas como son, por ejemplo, la Universidad del Desarrollo de Chile, la Universidad de Zaragoza, entre otros. A esto se suman los más importantes profesores nacionales e internacionales de la materia. Richard Albert, de Canadá, profesor de University of Texas at Austin. Alexei Julio Estrada, director jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Claudia Storini, directora del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Santiago Ortega, del Perú. Alilo Sada Prado, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, entre otros. Por todas estas razones, les invito a ser parte de la maestría en Derecho Constitucional más prestigiosa de nuestro medio y de la región.